Bueno, buenas tardes. Antes que nada queremos agradecerles por haber venido. Los invitamos hoy acá para comentarles sobre la correcaminata que vamos a hacer este próximo domingo 6. Que arrancan las instalaciones del colegio Madre Teresa. Así que bueno, los dejo con Mati Massa, que es el coordinador del área de educación física del colegio desde el año pasado. Y bueno, es el que está organizando también este evento. Bueno, salida y llegada en Madre Teresa. Sí, es una carrera rural de 6K, también 3K. Y bueno, también hacemos una carrera para chicos de un kilómetro. Y bueno, estamos muy entusiasmados con la carrera porque la hacemos principalmente teniendo en cuenta el proyecto de educación física del colegio. Pero también para la comunidad de Saladillo, para que pueda conocer nuestra escuela. Y bueno, tratar de correr una carrera que va a ser una carrera distinta. Ya que es en un lugar, caminos rurales. Y es la salida, es de la escuela, es en la calle Jaureche. La calle Jaureche, más o menos le voy a dar el circuito, se dobla en Irigoyen, hacia la izquierda. Después se toma la calle de Lía, Ledesma y se retoma por Jaureche. Esa es la primera vuelta que son 3 kilómetros. Y dos vueltas serían 6 kilómetros. Ya tenemos 200 inscriptos vía online y la verdad que estamos muy contentos. Y bueno, invitamos por supuesto a toda la comunidad de Saladillo y a todos los corredores que quieran participar. Está abierta a toda la comunidad. ¿A qué hora se larga? Se larga a las 11 de la mañana y a las 11 menos 20 va a haber una carrera para chicos de un kilómetro. Y tenemos a todos aquellos que terminen y que arriben a la llegada del objetivo que quieran cumplir. Se va a sortear una bicicleta. Va a haber medallas de finish para todos los participantes. Y también va a haber, nosotros ponemos dos categorías en la general, mayores de 35 y menores de 35 en caballeros y damas. Va a haber primero, segundo y tercer puesto y primero, segundo y tercer puesto para cada atleta que lleguen esos puestos. Así que estamos muy entusiasmados. Se va también a entregar una remera a aquellos que se inscriben. Y bueno, va a haber también un servicio de parrilla y cantina. Y así que bueno, estamos acá con la comisión de eventos de la escuela. Bueno, por primera vez en la primera edición. Así que muy contentos de poder realizarlo. ¿Se largan las dos categorías, 3 y 6 kilómetros juntos? Sí, se largan. Primero la de un kilómetro para los chicos y después, primero largarían los de 6 kilómetros y atrás los de 3 kilómetros que corren y atrás los de 3 kilómetros que caminan, digamos. Porque también se pueden caminar, hay mucha gente que se ha notado para caminarla. Estamos con toda la organización y por supuesto con la ayuda de todos los profes del colegio, que un poco estoy a cargo de ellos, que son los profes de la escuela, tanto primaria, secundaria como inicial. Y bueno, también un montón de papás y de familias de la escuela que nos están ayudando. Porque una organización, como ustedes saben, organizar una carrera no es fácil y ya con 200 inscriptos, bueno, se nos viene una movida muy linda para el domingo que esperamos estar a acorde para poder organizarla y llevarla bien adelante. Bueno. Va a haber una entrada en calor de Zumba con dos mamás del colegio al principio, como para hacerlo bien alegre y levantar los ánimos. Y luego, cuando terminen los más pequeños, van a estar dentro del predio entretenidos, digamos, con las mamás de Zumba, con las chiquititas, con bailecitos y partiditos de fútbol, los varoncitos. O las riquieras o las nenas también. Y después, cuando finalizan, Mati, el sorteo de la bicicleta, se va a hacer un sorteo de esta bicicleta que está acá. Así que, para todos los que hayan llegado y culminado en la carrera. No importa el puesto. No, no importa el puesto. Todo lo que hayan participado. También en términos de caminata. Sí. La idea es que todos los que cumplen con su objetivo, que se plantearon, tanto de 1K, los chicos, como los de 3K y 6K, puedan participar con la medalla de Finish, puedan participar por el sorteo de la bicicleta y algunos otros sorteos. Bueno, quería aclarar también que está en las redes sociales de la fundación, del colegio, está el link para anotarse online. Y bueno, también ese día van a estar haciendo inscripciones. Y queríamos agradecerle a los auspiciantes. Sí, los auspiciantes, las empresas que auspiciaron, que figuran acá en este fondo de podio, San Fruta 3, San Patricio, Dos Marías, Elía, Bell Grimes, Doc Selection, Selection, Chiqui, Spa, Aguamarina, Cultura Deportiva, Bamboya, Taller de Oreja, se llama que es del colegio. No se me olvidó de alguien más. Laboratorio Urus, Chiqui, y Pinturaria del Centro. Y a la Municipalidad de Saradillo, que también colaboró en la organización de la Corre Caminando. Siempre está colaborando.